Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el Instituto Federal Electoral encabeza la lista de lo más buscado en Internet por los usuarios mexicanos durante 2012. Esto de acuerdo con la empresa Google. En segundo lugar se encuentra la red social Facebook en español y en tercer lugar Angry Birds. El gigante de Internet detalla que el personaje más buscado por los mexicanos fue Julia Orayen, la edecan del debate en el IFE. Así que Orayen superó al presidente Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ahí tiene usted a Julia Orayen que fue la palabra más buscada en Goca. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.